...personaje universal. Tan es así que hoy por la mañana el encabezado de New York Times, ¿quieren que se los lea? Esto dice sobre María. María Félix fue una mujer de símbolo, de glamour y sofisticación, que la convirtieron en un mito viviente hasta su muerte para sus admiradores, tanto en México como en el mundo. Es un personaje mundial. Ahora les voy a decir el diario El Clarín de Argentina, miren lo que dijo María Félix. El hecho de que María Félix muriera el día de su cumpleaños fue el último gran capricho de una mujer que no pedía permiso. La gran diva del cine mexicano en verdad ya había entrado en una sólida inmortalidad. Qué bonito, ¿no? Muy bien. Es que todo el mundo, en todo el mundo está ahorita la noticia de la partida de María Félix y sin duda alguna la doña pues definió a Pedro Armendariz como el único hombre que representara la fuerza del cine mexicano. Y bueno, nos enlazamos vía telefónica con el señor Pedro Armendariz y ¿quién fue lo que...? Él platicó con la oreja, esto fue el día de ayer inmediatamente que trascendió la noticia y estas fueron sus primeras declaraciones. Es una falta diabólica, es un problema terrible para el país. María representaba la cinematografía, tenía el rostro del cine mexicano. Es una gran pérdida y estamos verdaderamente concentrados por ello. Otra gran admiradora de la doña es Talía. Talía tuvo la oportunidad de conocer a María Félix, de hecho está por llegar a México, me habló hace un momento, viene a México para estar presente en este homenaje de María. Y ayer en el programa del Gordo y la Flaca, Talía vio su pesar por la muerte de la diva de México. Teníamos una amistad muy interesante porque era una amistad vía telefónica y hablábamos una vez por semana, cada dos semanas. Ella estaba perfecta de salud. Ella, como tú dijiste hace rato, no tenía edad, no tenía edad cuando platicabas con ella. Estaba muy vívida, estaba muy fresca, muy jovial, con una inteligencia impresionante. Ella marcó un camino de autoestima para la mujer mexicana. Ella no se dejaba de nadie. Era el ejemplo de la mujer que hacía valer sus derechos a como diera lugar. Un ejemplo de fuerza, de lucha, ¿no? Y era una mujer muy disciplinada. Ella usaba mucho esa palabra. Para triunfar tienes que ser disciplinada. Te digo que tanto la gente grande como la gente joven, yo creo que fue un ídolo para todo el mundo, para todos los del espectáculo. Así es, miren, justamente ayer con López Dóriga, Talía también se enlazó telefónicamente y Joaquín le preguntó que qué fue lo último que comentó con ella por el teléfono. Entonces Talía dice, bueno, fueron muchas cosas, de momento no se acordaba, pero lo que sí tenía muy presente es que habían platicado del vestuario de todas sus películas y que Talía le preguntó, ¿qué le vas a hacer a tanta ropa? Entonces María Félix respondió que lo iba a hacer para el patrimonio nacional, ¿no? Así es, incluso el día de hoy también hay muchas dudas con respecto a los bienes de María Félix y la cosa más hermosa también que ha trascendido en las últimas horas es que el testamento de María Félix va dirigido a todo el pueblo de México. De hecho, las líneas que vienen en el testamento de María deberán ser leídas en público para el pueblo mexicano. Para los indígenas. ¿Pero qué quiere decir con esto? Que todos sus bienes, por ejemplo, sus cuadros, sus joyas, todas estas obras de arte tan valiosas que tiene, ¿las donará para hacer un museo? Es probable porque además recuerden las declaraciones de María en relación al pueblo de México y ella siempre fue defensora de los derechos de los indígenas, de los pobres, de su pueblo, de mi pueblo de México. ¿Te acuerdas cómo se expresaba ella, Juan José? Sería maravilloso que todas estas cosas las montaran en un museo que se llamara María Félix y que fuera a su casa de Cuernavaca porque esa es muy grande la casa, es una casa enorme, preciosa, porque la de aquí de Polanco, la de Hegel, pues es una casa de unos 600, 700 metros, no es más, ¿no? Digo, para un museo y quedaría muy bien eso. Sí, pero qué detalle la señora que regresa al pueblo tanto que le dieron a ella, ¿no? Exactamente. Y bueno, también el día de ayer trascendió que Luis Miguel está en los Estados Unidos ofreciendo conciertos en Denver. Obviamente después del beso que Luis Miguel le dio a María en la boca, pues se esperó desde el día de ayer la llegada de Luis Miguel a México. Obviamente era imposible porque él estaba ofreciendo conciertos en Denver, pero los está dedicando con todo su cariño a María Félix y de hecho al día de hoy se espera la llegada de Luis Miguel en cualquier momento, no sabemos, si no es hoy, será mañana, pero todo es un misterio. Se decía que en la madrugada llegaba Luis Miguel, que llegaba Juan Gabriel, que llegaba Talía, pero bueno, conforme han pasado las horas sabemos que no ha ocurrido. Y bueno, algo que fue muy emocionante, sobre todo para todos nosotros los del programa La Oreja, la verdad, que la última entrevista, María Félix llegó al concierto de Luis Miguel, fue el día que le da el beso Luis Miguel, o ella lo besó en la boca, pero no quiso dar entrevistas a nadie. Cuando se acerca nuestra reportera Verónica, llega y le dice, señora, ¿nos puede dar una entrevista para La Oreja? Y ya se iba, de hecho ya había arrancado el coche y le dice al chofer, detente, detente un poquito, y entonces empieza a platicar con nuestra reportera, brevemente, pero con un cariño para su empresa que siempre quiso a Televisa. Vamos a ver qué dijo la doña a nuestra reportera al salir del auditorio. Buenas noches, señora, buenas noches. Buenas noches. En primera fila viendo a Luis Miguel. Justo porque me gusta mucho. Sí, nos dimos cuenta. Y lo quiero mucho. Un gran cantante, gracias. Y le di un beso en la boca. Eso, es lo que todas las mujeres gritamos hoy en el auditorio. Sí, sí, ¿verdad? Precioso. Y él fue la envidia para todos ellos. Y además, además, es tan buen cantante. Y guapo. Linda los romances que cantó. Y guapo. Va a recibir un reconocimiento en Francia. ¿Quién? ¿Yo? Yo ya recibí muchos. ¿Y va a ir a Francia a recibir otros? Ay, sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Señora. Gracias. Que pase buena noche. Un beso para toda la gente de México. Y definitivamente... De hecho, públicamente ese fue el último beso. Exactamente. Que mandó a su gente. Qué bonito recuerdo. Sí. Pocas veces era tan amable, ¿verdad? Bueno, siempre fue muy amable, pero quiero decir, tan accesible. Tienes que agarrarla. Estaba muy contenta, Lili. Y sin duda, esta entrevista será un documento para la historia del espectáculo nacional y universal. Porque además, la última entrevista que da María Félix a la prensa, y la vamos a recordar con una enorme sonrisa en la boca. Contenta. Acabándole de dar el beso a Luis, y que venía feliz. Qué bonito recuerdo de doña María, ¿no? Y el beso que le manda a México. Sí. Precioso. Y viste, Galilea, cuando le pregunta, cuando Vero le pregunta sobre Luis Miguel, y la besó en la boca. Y ella encantada, fascinada. Pues quién no, imagínate. Pero los ojos le dirían, pero fíjate, una mujer que, que bueno, conoce a todos los hombres del mundo, ¿no? Y todo eso. Entonces, la emoción que le da. Y lo besé en la boca, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Es que una impresión me da. Digo, Luis Miguel, que ahorita se está convirtiendo ya en un ídolo en México, y un símbolo de la música, del arte mexicano. Es como entre una estafeta, ¿no? Fue el último que besó a la doña. Fíjate. Imagínate. Fíjate. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? Sí, se lleva eso en la historia, Luis Miguel, ¿no? Sí. Pero, ¿qué les parece si vemos imágenes en vivo desde Bellas Artes del homenaje que le están ofreciendo a doña María Félix? Ahí en Bellas Artes. Y hace un ratito se hizo un poquito desentendida, y cuando la vi escondida me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Fíjate que esa canción, cuando se la dedicó a María Félix, bueno, María estaba encantada porque ella quería, ella le pidió a Verónica Castro que fuera Mijares el que le cantara esta canción en el programa de Verónica. ¿Muchos amores? Sí. Ella miraba mucho a Mijares. Y bueno, todo el mundo le cantaba a María, ¿no? Juan Gabriel, Agustín, fue la musa de tantos, de tantos compositores y cantantes. Y pintores también. Pintores, claro, sí. Exactamente. Y bueno, recordando a María Félix, ¿qué les parece si vamos a recordar algunas de sus palabras sabias en donde ella decía que es preferible que caiga el cuerpo y no la mente? Con los años se caen completamente, porque con los años se te cae todo. Se te cae la nariz, se te cae por acá, se te cae todo. Y mientras no se caiga lo de acá, pues entonces está uno muy, no, está uno, está uno sosteniendo la catástrofe. No, no, no. Siempre tenía buen humor, siempre tenía buen humor, siempre tenía una frase o muy dura, o muy agradable, o muy simpática, pero siempre tenía la contestación así María Félix. Además, qué consejo tan sabio, ¿no? Cuidar tu espíritu, cuidar el interior, tu alma, y obviamente el exterior, ella se preocupaba muchísimo, pero era mucho más importante lo que tenía adentro y lo que podía proyectar en la pantalla, en el cine, al pueblo de México. Claro que sí, si me permiten voy a leer algo muy rápido, textual, que ella en alguna ocasión dijo, y salió publicado en un diario muy importante de México hoy. Muerte es una palabra que no suelo pronunciar, es una señora detestable y no me interesa conocerla. Sin embargo, vida tiene un sonido hermoso, como si fuera la unión de varios cristales que tropiezan. Es un sonido armonioso, limpio, con una claridad maravillosa. Y la verdad, bueno, yo creo que a la muerte nadie la queremos encontrar, ¿no? Pero ella la encontró de una forma tan bonita que yo, como muchos, yo creo que todos, una muerte así como la de María Félix, dormidita. Es una muerte, le dicen la muerte de reina, ¿no? La muerte de los reyes. Sí, por la muerte de una diva, ¿no? Imagínate, hasta el final ella fue una reina. Morir el día de su cumpleaños. Imagínate. Dormidita, ¿no? Claro. Y dígate que María Félix fue una mujer que yo creo que le tenía pánico a las enfermedades. Porque, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero de hecho, desde que ella le dio esta enfermedad de los huesos y todo, que ella se fue achicando. María Félix medía como 1,74. Era muy alta, ¿no? Y se fue haciendo pequeña, se fue haciendo pequeña. Porque padecía osteoporosis. Por la osteoporosis, sí, pobrecita. Y de hecho, su hermana... Vamos a seguir en vivo un enlace hasta el Palacio de Bellas Artes. A ver... Todos los actores de México, la Asociación Nacional de Actores, le van a rendir un tributo a María Félix. Entonces, va a estar... Bueno, en estos momentos va a salir de este recinto tan importante que es para todos los mexicanos, como es el Palacio de las Bellas Artes, donde estuvo ahí por espacio de... ¿Cuántas horas? Casi 24 horas, exactamente. Casi 24 horas. Y van al Teatro Jorge Negrete, ¿no? El de... Exactamente. El Teatro Jorge Negrete. Muy bien. ¿Pero qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Claro que sí. Claro que sí. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba. Acuérdate que en la playa con tus manitas Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba. Pues todos los arreglos, la cantidad de arreglos florales que todo mundo le envió a la doña y están, bueno, limpiando el féretro y todo para ser trasladado hasta el Teatro Jorge Negrete, donde recibirá en nombre de toda la Asociación Nacional de Actores pues un homenaje, el último adiós a María Félix de todos sus compañeros, de todos estos actores que estuvieron trabajando con ella durante toda esta maravillosa época de María Félix, ¿no? Así es. María, la doña María Bonito, hará un recorrido por la Ciudad de México para que todo el pueblo salga a las calles y pueda despedirla. Obviamente en el Distrito Federal todo está controlado, la seguridad para que la gente pueda despedir a María, a la doña. Y recuerden que después de nuestra transmisión a las dos de la tarde tendremos una transmisión especial. Aquí a las dos de la tarde en el Canal de las Estrellas es un tributo que Televisa le brinda, le rinde a la señora María Félix. Y fíjense, yo les voy a decir una cosa, yo creo que desde que se murió Mario Moreno Cantinflas no había habido un homenaje tan lleno de emoción y tan lleno de cariño de parte del pueblo de México como ahora con María Félix, ¿no? Así es. Y ahora conoceremos también el testimonio de la mujer quien se encargó pues del arreglo... La doña siempre se maquillaba, siempre estaba perfectamente arreglada, siempre traía su cabellera muy bien peinada y había una persona que estaba al pendiente de todo esto. Vamos a ver quién es. Tú como maquillista fuiste la última persona que la tuvo aquí en Televisa, ¿no? Ajá. María. Sí. ¿Qué opinión de ella? No, pues una excelente persona, una gente muy humana, muy inteligente, una señora muy humana, nada que ver con lo que se podía ver en la televisión. Exacto. Fíjate que en una ocasión María Félix iba en el avión y iba llegando a París y se quedó dormida y tenía el pelo medio desarreglado y había ahí un francés que tiene un salón de belleza aquí en México. Para esto le dijo a la doña, doña, ¿me permite arreglarla? No me toquen el cabello. No quería que nadie le tocara el cabello. Y entonces ya cuando él era francés y él hablaba francés y ya cuando vio que era francés le dijo, ah, sí, arréglenlo. No vas a arreglar. Entonces sí, arréglenlo y ya le dejaron vivir. Bueno, vamos a ver estas imágenes nuevamente. Están levantando en estos momentos el féretro de nuestra doña María Félix que está saliendo del Palacio de las Bellas Artes rumbo a este otro homenaje que le van a rendir ahora sus compañeros, los actores. Un momento muy emocionante porque pues el salir ya cuando sales ya de un lugar donde te estuvieron velando es como ya el último adiós, ¿no? Efectivamente. Además hay que recordar que muchísima gente del pueblo mexicano estuvo acompañando a María. Nuestros reporteros que estuvieron haciendo guardia toda la noche bueno, nos relatan que la gente no dejó de llegar durante la madrugada, no dejó de hacer filas para acompañar a María en sus últimos momentos en este homenaje tan sentido. y qué bonito, qué bonito que su féretro esté rodeado de gente, de cariño, de flores, de emociones, de fotografías. Es el sentir de un pueblo que le rinde un tributo a una mujer que nos llenó de experiencias y de cosas muy buenas y que ahora desde este momento pues pasan a la historia, ¿no? Así es. Así es. Y seguramente María debe estar muy contenta desde donde esté al ver todo el cariño del pueblo mexicano y del mundo entero que en todos los periódicos ha aparecido la noticia y seguramente ella estará contenta de esta respuesta. Seguro que sí. Y en este momento, bueno, ya lo estamos viendo, ella va a salir para dirigirse al Teatro de la Anda. Y hay un escritor que se llama Paco Ignacio Taibo y él decía que María Félix tenía un magnetismo muy especial porque cuando salía a la calle y caminaba se paraban a verla o desde la ventana si alguien la veía le llamaba la atención. En esta ocasión es en condiciones distintas pero también todos van a voltear a verla, ¿verdad? Fíjate una cosa que María Félix donde se parara hace a tumultos, ¿no? ¿Y cómo el día de su muerte tenía que crear todo este tumulto en la Ciudad de México por toda la gente que quiere decirle adiós a su ídolo, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo el día en que murió su hijo Enrique Álvarez Félix obviamente María estaba destrozada pero las calles de la ciudad también estaban llenas de gente que querían verla y que querían acompañarla en su dolor en ese dolor de la madre que acababa de perder a Enrique que después ella declaró que era el gran amor de su vida. Fue un momento muy, muy, muy emotivo para María y el pueblo la acompañó en cada momento. Claro que sí. La verdad que este el día de hoy Televisa lo mantendrá al tanto de todos los detalles del último adiós a la doña de donde está siendo trasladado el féretro de María Félix va a ser subido a la carroza que la conducirá hasta el teatro Jorge Negrete y nosotros regresamos muy pronto. Acuérdate de Acapulco de aquellas noches María bonita María del alma Acuérdate que y bueno me estoy informando en estos momentos que el féretro de María Félix no está saliendo de Bellas Artes sino está siendo trasladado a otra de las salas del mismo palacio de las Bellas Artes para rendirle otro tributo y es desde ahí donde en punto de las dos de la tarde Televisa en el canal de las estrellas le rendirá un tributo muy especial a nuestra querida doña. Será hasta las cuatro de la tarde cuando parta rumbo al teatro Jorge Negrete en la anda se le rinde un homenaje ahí y después el cuerpo de María Félix dará el último adiós hacia el Panteón Francés y les recordamos que estamos enlazados en vivo a toda la Unión Americana a través de la cadena Telefutura. Para que toda la Unión Americana que querían también enterarse de todo lo que está sucediendo aquí en México con el descenso de nuestra María Félix nuestra doña pues enteren en estos momentos para estamos llegando a toda la Unión Americana y Juan José anoche obviamente la presencia de Salma Hayek en Bellas Artes causó gran expectación ella llegó hasta ahí para darle el último adiós a la doña a María Bonita. ¿Dónde te dejó la señora Félix? ¿Dónde te dejó? Bueno la señora Félix creo que es un ícono nacional. Si hubieras tenido la oportunidad de decirle algo en estos momentos ¿qué sería? No sabría qué decirle sinceramente. Sí, sí, la conocí varias veces tuve la oportunidad ¿cuándo fue el día de esta tarea? Fue aquí en Bellas Artes ¿qué es lo que más le admirabas? Sus ojos su carácter su temperamento su fuerza su gran espíritu no, no me dio no me acuerdo que me diera directamente consejos no era una persona de dar consejos era quien era ella me parecía muy simpática ¿podría ser un modelo a seguir para las actrices Salma? Este, sí obviamente sí pienso que es muy triste pero al mismo tiempo pienso que fuimos muy afortunados en que nos duró tanto tiempo y en que su espíritu siempre estuvo tan tan lleno de vida hasta el último momento ¿no? Solamente una vez estuvo con ella en una ocasión hubo un desfile un evento muy importante ahí en Bellas Artes precisamente en Bellas Artes y llegó Salma y estuvo un rato con ella platicando y yo creo que fue la única vez Oye, pero vino de Estados Unidos especialmente en duda Así es además hay que recordar que también María criticó a Salma por su actuación en Frida porque decía que nada tenía que ver la imagen de Salma con Frida Kahlo y cuando le preguntaron a María si conocía a Salma ella dijo que no Yo considero que de todas las actrices un poco más jóvenes la que realmente tuvo amistad fue Verónica Castro Verónica Castro a raíz de los programas que realizó La movida Sí, La movida Entonces desde un tiempo atrás en los preparativos del programa María Félix y la doña sí quiso sí quiso a Verónica Castro y bueno María Félix aseguró que sería feliz hasta el último momento de su vida porque jamás permitió que las arrugas llegaran a su corazón Estas fueron sus palabras Las mujeres de éxito las mujeres hermosas que ya no están tan jóvenes y que les cae una arruga por aquí y otra por allá se controlan pero las que no se pueden controlar son las de aquí y las de acá Esas no me han llegado a mí Ay, maravillosa Qué bonita declaración Ahí es donde le aplaudo a Talía en cuanto a todas las declaraciones que hizo sobre María Efectivamente Galilea Lili es un ejemplo para las mujeres jóvenes para las mujeres de hoy ¿no? No hay arrugas en el corazón Cierto Precioso Y seguimos obviamente con el medio artístico que obviamente está consternado por el luto que vive México con la muerte de María Félix Tenemos las declaraciones La sorprendió Dormida no la quiso despertar para seguir viendo lo bella que era Una gran estrella que llevó México a todos lados ¿no? Como decía este Gabriel Figueroa por el lado que le tomes es bella es hermosa Yo tuve el gusto de que fuera a ver Aventurera y que me agarrara las manos y me dijera hermana aquí estoy y que me dijera cómo me gustaría decir lo que dices ahí en el foro Subase señora aquí está el foro y usted No, ya lo dijiste tú y mejor así como yo hubiera querido decirlo La voy a recordar siempre a la doña adorada que en paz descanse Es una pérdida mundialmente y pues es de nuestras últimas vidas entonces sí vamos a extrañar mucho a María Félix y si nos duele a todo el gremio artístico está perdida ¿no? pero bueno está descansando y amaneció dormida Yo pensé que las bonitas no se molían las mujeres bellas como yo dije esta mujer no se debe de morir nunca es tan bella que debe de ser una muñeca que hable y camina y que no se debe de morir y mira Ese era el sentimiento hoy en la mañana aquí en Televisa de cada persona que nos encontrábamos que pensábamos que nunca podía llegar ese momento que nunca lo íbamos a ver eso te da idea de la gran magnitud de estrella que fue ¿por qué era un mito ya? era un ícono era un ícono el mayor ícono que tuvo este cine el cine mexicano y además como 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 dijo mi hijo Pedrito el 93 que fuimos al velorio de Mario Moreno Cantinflas el día 20 de de abril cuando salimos de ahí que estaba solo el foro del teatro Jorge Negrete porque su hijo se fue a dormir como así acostumbran los lingos de que se van a dormir y entonces dijo mamá en el mes de abril se mueren puras gentes bonitas Javier Solís Pedro Infante Pedro Infante Javier Solís y ahora Mario Moreno y al año siguiente muere mi hijo el 19 de abril la señora la señora Silvia Derbez y ahora la doña en el día de su cumpleaños fíjate el 8 la acompañó cumplía 88 y el día y murió en el día 8 en el día de su cumpleaños en el 88 que descanse en paz María y si hijo pura gente bonita se ve en el mes de abril como tú que ya está cerca de la doña uno de los hombres que hablaba mucho con María Félix y que María se sentía muy a gusto platicando con él a pesar de su juventud Emilio Azcárraga y Pedro Armendariz también y nos hablan del gran dolor de haber perdido a la máxima estrella de nuestro país Pedro ¿cómo te despides de María Félix María Ladiva de México? Adiós María Bonita Vienes a despidarte como un gran amigo ¿cuándo fue la última vez que estuviste con ella Pedro? Hace un par de meses Creo que es una gran pérdida como lo dije para el espectáculo era una gran amiga de la casa una gran amiga de mi padre y es lo único creo que es un homenaje muy bien merecido para si no la figura más grande del cine mexicano pues una de las figuras más importantes del entretenimiento como una mujer bellísima después como me significaba el éxito una película que hacía la Félix era un éxito se llenaban los teatros por ahí en 1942 cuando ella empieza su carrera en el cine se hacían en México 700 películas al año o sea todas sin embargo las de la Félix se quedaban en cartelera hasta 5 semanas que era la medida de la elección y fíjate que también Jorge Eduardo Murguía era muy muy amigo de la doña y gracias a él yo tuve contacto con María Félix porque él fue el primero que me puso en contacto con la doña en teléfono y a partir de ahí la doña me dio su teléfono yo platicaba con ella bastante seguido a su casa me daba el teléfono de su buró y el día que mi papá murió la doña me habló para darme el pez a mí y eso fue para mí una muy muy importante y además tu papá era gran admirador de la doña Juan José su ídolo número uno nomás te digo que nunca la conoció y era realmente una mujer que mi papá admiraba muchísimo cosas muy bonitas recuerdos muy bonitos de la doña ya se encontrarán allá en el cielo tu papá y la doña ya se conocerán y bueno dentro de las personalidades que visitaron a María en Bellas Artes Cristian Magnani también le dio el último adiós a María y recuerda con ella bellos detalles y momentos que compartieron juntas siempre me encantó el carácter tan fuerte que tuvo María la hemos conocido en muchas ocasiones estuvimos con ella conociendo sus pequeños y grandes detalles que tenía para nosotros es como si estuviera presente como si no se hubiera ido porque nos acordamos de su risa de sus palabras y la belleza que tenía pues se quedará para siempre a la juventud mexicana le quiero le quiero aconsejar que en algún momento de su vida tengan la suerte de poder ver alguna de las películas de esta maravillosa mujer para que se enteren de la calidad que tenía como actriz de la belleza física y de la oportunidad que le dio a los mexicanos de tener una de las mujeres más bellas del mundo ella fue mi madrina y por eso desde ese tiempo del año de 1965 66 hasta la fecha tuvimos oportunidad de llevar una relativa amistad no íntima pero una amistad muy linda una hermosa mujer también Cristian Magnani y un señorón y bueno ahorita vamos a ver un enlace vamos a tener un enlace con María Luisa Valdés Doria quien también está en la mesanín del Palacio de Bellas Artes María Luisa ¿cómo están Pepillo Flor Verónica cómo están todos por allá estamos aquí en el Palacio de Bellas Artes ya el cuerpo de María Félix ya está en el escenario del Teatro de Bellas Artes en estos momentos la gente va entrando porque exactamente en 15 minutos se le va a hacer el homenaje a la doña ahí adentro del teatro ya se encuentra Manuel Mijares Manuel Mijares ya está adentro porque le va a cantar María Bonita para despedirla también se encuentra Ignacio López Tarso y dicen por ahí que ya no tarda en llegar Talía que ya llegó aquí a México y viene directamente al Palacio de Bellas Artes para darle el último adiós a la diva mexicana la diva del cine mexicano eso es lo que se está viviendo aquí en Bellas Artes aproximadamente en 15 minutos va a dar inicio el homenaje a una gran diva claro que sí nosotros tuvimos hace unos momentos tuvimos a Manuel Mijares ensayando esta canción tan maravillosa que le compusiera el señorón Agustín Lara Agustín Lara Agustín Lara La diva de México aseguró que entre ella y el pueblo hicieron una historia de amor yo lo he amado siempre y me siento correspondida estoy segura que me siento correspondida mi dicha mayor es confirmar que a través de los tiempos y las distancias entre el público de México y yo existe una historia de amor que señora que señora que mujer pues ya nos vamos nos dejamos hasta Bellas Artes donde está Manuel Mijares y se quedan con este especial de Televisa que le dedica a nuestra doña a María Félix que ya descansa en paz Acuérdate de Acapulco de aquellas noches María bonita María del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaban Cuerpo del mar juguete nave al garete venían las olas los columpines para los columpines lo que me 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 me